Música Bienvenidos, bienvenidas a esta cuenta pública 2020 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Queremos transmitir y contar con más detalle el trabajo que hemos realizado, pero antes nos gustaría hacer un breve recuento de cuál es la visión que nos inspira. Cuando se desarrollan políticas públicas, uno tiene en mente una cierta imagen de lo que quiere entregar a los ciudadanos. Las políticas públicas apuntan precisamente a entregar bienestar, a entregar resultados a los ciudadanos. Cuando uno tiene el bienestar como prioridad, los objetivos técnicos y especialmente en este ministerio, que ha tenido una trayectoria más bien técnica, se ordenan en torno a este objetivo prioritario del bienestar. Y vamos a ver en qué forma este ministerio contribuye a ese objetivo. Primero, con una visión integral de los ciudadanos y de su vida. Ya no estamos solamente trabajando como un ministerio que emite normas o que fiscaliza. Está generando también soluciones para las personas. Hay un contexto que nos inspira también y que nos condiciona. Un mundo dinámico. Creo que nunca habíamos visto tantos cambios tan repentinos, tan inesperados en tan poco tiempo. Quiere decir que en el futuro, todo lo que planifiquemos tiene que estar preparado para reaccionar rápido, para tener la flexibilidad de adaptarse a las condiciones nuevas. Tenemos que tener una visión de los ciudadanos. ¿Qué tipo de ciudadano es el que nosotros queremos fortalecer? ¿A qué objetivo de personas, de bienestar de las personas apuntamos? Primero, nos gustaría que los ciudadanos se sientan libres para elegir. Que tengan muchas alternativas. No solo en viajes, también en conectividad digital. Que exista una gama amplia de opciones. Y que los servicios que cada ciudadano tome sean aquellos que el ciudadano quiere. Y no que se estén capturados, por ejemplo, por falta de disponibilidad de servicios. También nos importa la calidad de los servicios. Cada vez más, y en un país que está en el nivel de desarrollo de Chile, nos preocupa que la calidad de servicios sea consistente transversalmente. En todos los servicios que entrega el mundo privado y también el Estado. También nos importa mucho que los servicios que nosotros entreguemos le permitan a los ciudadanos desplegar todos sus talentos. Y en ese sentido, cerrar brechas es uno de los objetivos centrales. Para desplegar los talentos, tenemos que tener todos oportunidades iguales. Cuando algún ciudadano queda atrasado respecto a esas oportunidades, empieza a tener también limitación para desplegar los talentos. Eso es uno de los focos también inspiradores de la visión de política pública con la que trabajamos. En el último tiempo ha quedado en evidencia cómo el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene un fuerte rol social. Los eventos de octubre nos mostraron nítidamente la importancia del transporte en la vida de las personas. Esperamos que estas dos crisis que han sido duras y que hemos tenido que enfrentar con mucho trabajo y con mucha paciencia por parte de las personas también, nos den la base para reformular las soluciones en adelante y para adaptarnos más rápido, para poder reaccionar más rápido. Las oportunidades entonces vienen por eventos inesperados. El COVID-19, por ejemplo, nos ha mostrado y le ha dado a las personas la capacidad de valorar ciudades más calmadas, ciudades silenciosas. No habríamos podido hacer un experimento que mostrara ese impacto en forma tan contundente como lo ha mostrado esta pandemia, pero nos ha permitido también que las personas tengan una mayor sensibilidad al beneficio del transporte sustentable, de tener menos viajes, de poder elegir su localización y su vivienda y poder teletrabajar. Y ahí viene una oportunidad también para la conectividad digital. Reformular las formas de trabajo, la vida diaria de las personas. Puede tener un esquema completamente distinto si es que nosotros nos movemos bien en este ministerio y resolvemos esas dos cosas. Buenos viajes, buenas ciudades y también una buena conectividad digital. Genial. Oh, que son muy bonitos, son buenos. Son más cómodos, tienen, por ejemplo, abate acondicionado, tienen internet. Yo creo que es mucho mejor, la gente viaja más cómoda. ¡Gracias! Y vamos entonces a los temas de los cuales vamos a reportar en esta cuenta pública. Partamos con nuestra visión de las ciudades, del ciudadano principalmente urbano en este bloque. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Y nos gustaría que se entienda así el rol del Ministerio. No es solamente definir, por ejemplo, rutas de transporte público. No es solamente ajustar oferta y demanda. Nos importa que la vida urbana sea agradable. ¿A qué me refiero? A que cuando vivimos en ciudades densas como las que tenemos y que cada vez más las personas se localizan en áreas urbanas, el espacio empieza a ser un bien escaso. Y ese espacio reducido hace que las viviendas también sean más reducidas porque el espacio urbano empieza a ser también un bien más caro. Al tener viviendas más reducidas, el espacio público toma un rol clave. Y ese es el foco de gestión en el ámbito del transporte. El espacio público para los ciudadanos. ¿Cómo destinamos ese espacio público a las personas? ¿Cómo hacemos que ese espacio público sea una fuente de bienestar? A través de una serie de medidas que configuran la estrategia que hemos adoptado en el Ministerio. Primero, con transporte público masivo. De manera que compactemos los viajes en modos de alta capacidad. Y por eso nuestra prioridad es transporte público masivo. Y por eso también hemos definido un nuevo estándar para el transporte público. ¿Cómo hacemos que las personas prefieran los modos masivos? Haciéndolos mucho más atractivos. Nosotros nos habíamos quedado atrás con las características de servicio, con los atributos de los sistemas de transporte público. Queremos ponernos al día y hemos partido con un nuevo estándar. El estándar red que en Santiago describe las nuevas flotas eléctricas o diésel Euro 6 que se han incorporado más de mil buses durante el año 2019 y seguirán incorporándose en la medida que avance el plan de renovación del sistema. Y también preparamos proyectos para incorporar estándar red en las regiones. La brecha entre Santiago y regiones también es un objetivo en el que estamos trabajando fuertemente en reducir esa diferencia tan grande que ha existido históricamente en la incorporación de novedades tecnológicas o de mejoras en los servicios de transporte. También hemos configurado soluciones para mejorar las velocidades de circulación. Entre ellos, un corredor eléctrico en la Avenida Grecia, que ha sido pionero en América Latina. Es un corredor completamente operado con buses eléctricos, con paradas especiales que tienen también atributos más modernos como los que nosotros queremos que sean característicos del sistema de transporte público. Hay electroterminales que no habíamos visto en Chile y pueden atender cantidades muy grandes de buses que tienen cargas eficientes. Así que están dimensionados para que los buses tengan una autonomía entre 260 a 280 kilómetros de recorrido por cada una de las cargas. Hemos incorporado adicionalmente elementos que son parte de la vida diaria actualmente. Por ejemplo, la conexión Wi-Fi en los buses. Eso permite que las personas tengan la conectividad digital en conjunto con la conectividad física. Tenemos una nueva aplicación, Red, que permite también a través de medios tecnológicos, por ejemplo, activar la carga de la tarjeta de pago que funciona en el caso de Santiago. Tenemos en marcha dos procesos de licitación del sistema de transporte público. Uno para la operación de vías, otro para la provisión de flota. Los terminales van a pasar a control del sistema centralizado desde el Estado. Esto nos va a permitir tener un mayor dinamismo en la renovación de operadores con contratos más cortos, unidades más pequeñas, contratos más flexibles, de manera que el operador que no cumpla pueda ser fácilmente reemplazado y no queda atado en contratos de 10 años. Por ejemplo, aquí estamos proponiendo 5 extensibles a 10 si es que se cumplen los estándares de calidad exigidos en los contratos. Pero además, los operadores no tienen en este nuevo modelo la obligación de contar con el respaldo financiero asociado a grandes activos estratégicos como terminales y buses. Al estar terminales y buses en control del Estado central, el operador puede cambiarse rápidamente por otro y hay una mayor variedad, un mayor dinamismo, una mayor diversidad en el mercado para poder realizar esa gestión y asegurar niveles de calidad en el tiempo. Hemos activado nuevos mecanismos de pistas solo bus. Las pistas solo bus controladas por cámara han sido una solución eficiente de corto plazo, de bajo costo para reservar espacio y para los buses. Nos importa mucho que las personas tengan prioridad de tiempo cuando usan servicios de transporte público. En el caso de metro y ferrocarriles, está asegurado por su naturaleza. En el caso de los buses, no. Los buses necesitan compartir espacio con el resto del tráfico a menos que tengan corredores exclusivos cuya construcción tiene un alto costo y largos plazos como hemos visto, de habilitación. En el intertanto, y para no perder a los pasajeros de transporte público, hemos habilitado las pistas solo bus controladas por cámara que han resultado tremendamente exitosas dando las ventajas de tiempo que buscábamos para el sistema. En los buses nuevos, hemos apostado por que una mayor calidad también sea un respaldo y una motivación para cumplir con lo que les corresponde a los pasajeros que es pagar su pasaje. En metro tuvimos la inauguración de la línea 3. Fue un hito muy importante dentro de la red. Una línea de metro cambia estructuralmente los viajes en la ciudad. Son 22 kilómetros de extensión, 18 estaciones entre Quilicura y La Reina con 55,8 millones de viajes por año. Es una cantidad muy grande y resuelve los viajes de esa cantidad de personas. Esto significó que casi 150.000 personas empezaron a usar transporte público por primera vez. Eso lo que hace es traspasar personas desde los automóviles hasta estos nuevos modos masivos de transporte que son un eje fundamental de la gestión. Y con reducciones de tiempo que han alcanzado hasta 55% para viajes entre Los Libertadores y Fernando Castillo Velasco, la última estación en el área oriente. También se dio inicio a obras de extensión, entre ellas 3,8 kilómetros y tres estaciones desde Los Libertadores hasta la plaza de Quilicura. Y esto va a beneficiar a más de 200.000 personas. Estamos en un 25% de avance. Las obras están previstas para seguir en su ritmo tal como estaba originalmente planificado. Tenemos también dentro de las obras de extensión de metro la línea 2, una extensión de línea 2 a San Bernardo. Son 5,2 kilómetros y cuatro estaciones adicionales hasta el Hospital El Pino, que va a beneficiar a más de 327.000 personas. Va en un nivel de avance de 21%. En cuanto a la flota, hemos renovado también los antiguos trenes que fueron originales de metro. En las líneas 2 y 5 particularmente ya se han incorporado 11 nuevos trenes, todos fabricados en Chile y se están desplegando a razón de uno por mes. Esto es un buen beneficio y un gran cambio para las personas que ocupan esas dos líneas. El metro tren a NOS ha sido realmente un éxito muy grande. Hay 15% más de pasajeros en 2019 respecto a 2018. Y también se hizo una adquisición de nuevos trenes para completar la flota que estaba prevista originalmente hasta Rancagua. En Santiago Melipilla ya se abrieron licitaciones para comenzar las obras. Ese fue un hito clave también del desarrollo ferroviario. Santiago Batuco tenemos ya inicio de obras prevista para el año 2021. Se aprobó la resolución de calificación ambiental. Con eso esta red de trenes de cercanía que van hasta Batuco, Alameda-NOS con la extensión Arrancagua y Santiago Melipilla se construye la primera red de trenes de cercanía que abastece de capacidad de transporte a la ciudad de Santiago. En regiones hemos avanzado en distintos ámbitos. Están en curso los desarrollos para incorporar buses de estándar red en Concepción, en Temuco y esperamos que pronto también en Valparaíso y en Antofagasta. Son las ciudades con las cuales estamos trabajando para que esto ocurra dentro de lo que queda de 2020. Incorporamos nuevos subsidios para hacer más atractivo el transporte público en regiones. En más de 17.000 buses para zonas aisladas estamos administrando 1.051 servicios que benefician del orden de 800.000 personas. Hay de más o menos 220 buses cambiados, renovados por buses nuevos o buses de menor antigüedad en las regiones a través del programa Renueva tu Micro. En el metro de Valparaíso, en Merval, se registraron más de 20 millones de pasajeros transportados. Merval también ha probado ser una gran solución para la conectividad entre el área urbana y las localidades que están hacia el interior que también concentran a una cantidad importante de personas que trabajan en Valparaíso o en Viña del Mar. El metro tren Arrancagua registró 2,7 millones de pasajeros transportados, 80% más que en 2018. Y aumentamos frecuencias a 33 servicios diarios entre Arrancagua y Santiago. Y se prepara, como indiqué antes, la renovación o el complemento de flotas con más trenes nuevos. En el biotren en Concepción, 5,2 millones de pasajeros transportados, un 9% más que en 2018. Y ya están en fabricación los nuevos trenes. Por primera vez, biotren va a tener flota de trenes completamente nuevos. Tenemos, además, ya abierta una licitación para buses de estándar red en Plasilla. Esto era un tema que se estaba arrastrando por mucho tiempo cuando se empezaba a renovar a través de licitación el sistema de transporte público de Valparaíso. En las zonas de servicio de buses, vamos a tener nuevas zonas, lo que se conocía hasta ahora como el perímetro de exclusión, y nosotros creemos que el nombre de zona de servicio responde mejor, son soluciones normativas que permiten entregar un subsidio a operadores de regiones, por ejemplo, o que no están dentro de las zonas licitadas, a cambio de mejoras de su operación y compromisos de cumplimiento de frecuencia, de regularidad, de calidad de los buses. Entre ellos, Quintero Puchuncabí, por ejemplo, es uno de los más importantes. Hay otro en Iquique, en Quellón, en Gran Valparaíso y próximamente en algunas zonas cercanas a la región metropolitana. Es una buena herramienta normativa que permite asegurar a los pasajeros el estándar de servicio y obliga a los operadores a dar cumplimiento a esa característica que es necesaria para la continuidad de los viajes. Una decisión muy importante o un acuerdo muy importante y usando esta misma herramienta normativa es la aplicación de una zona de servicio a los troles de Valparaíso. Los trolebuses, que son parte de la historia de Valparaíso, tuvieron una situación compleja durante 2019. Nosotros acompañamos esa situación desde el origen, haciendo trabajo de análisis de su situación financiera, de la situación operacional, reuniones con los empresarios que son propietarios de estos bienes. Muchos de ellos, además, son patrimoniales, de manera que la intervención tiene limitaciones. Finalmente, logramos dentro de 2019 cerrar un acuerdo para que esta operación pueda continuar, extenderse por un tramo mayor dentro de la ciudad, tener un plazo de contrato suficiente para que los dueños del sistema puedan contraer deuda y mantener inversiones y el sistema operando. Creemos que esto es un beneficio importante y además es bastante representativo de cómo se puede salvar la historia en el caso de los troles y que fue, como digo, una discusión compleja, pero con buena voluntad de todas las partes se llegó a esta solución. Hicimos para revisar el cumplimiento de todos estos servicios más de 36.000 fiscalizaciones de cumplimiento tanto de aspectos operacionales como de normativa de los propios vehículos y de su funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! Junto con este concepto de una ciudad en que los viajes se compactan y le damos prioridad a los sistemas de transporte público, como acabo de describir, nos importa el espacio para las personas y eso significa modos no motorizados. Es para que los individuos usen el espacio público en forma cómoda y con las características de seguridad del entorno que son requeridas para que eso sea atractivo. Y eso nos lleva entonces a definiciones en el ámbito de la micromovilidad. En la micromovilidad aparecen modos nuevos y esto es parte de este dinamismo del que yo hablaba. Los scooters eran tipos de vehículos que no tenían un espacio, de hecho todavía están incorporándose a la normativa. En la micromovilidad avanzamos en distintas cosas. En poner en marcha la ley de convivencia vial. Eso fue clave para poder generar el espacio de circulación seguro para todos los usuarios de ciclos. Esos son bicicletas y otros ciclos, entre ellos estos scooters que mencioné recién. Habilitamos ciclovías con la alcaldesa de Providencia. Una pista completa de Heliodoro Yañez se destinó a ciclovía. Esa es una muestra del compromiso con el que estamos trabajando para priorizar el espacio para modos no motorizados y transporte sustentable por sobre los automóviles. Hicimos también un documento que facilita la implementación de ciclovías. El documento que se llama Guía para la composición y diseño operacional de ciclovías es una guía muy simplificada con ejemplos que da pautas a los municipios para que puedan habilitar cualquier calle como una potencial ciclovía. Hicimos también avances en la línea cero de metro en los estacionamientos y que durante 2019 se decidió que pasaran a ser gratuitos para dejar las bicicletas y combinar viajes entre bicicletas y metro. Habilitamos cruces peatonales tipo Tokio para también simplificar los atraviesos en lugares de más congestión de peatones y de mayor riesgo. Pero nuestra visión de esta vida urbana y del entorno urbano que produzca bienestar a las personas no estaría completa sin un elemento clave que es la seguridad vial. Seguridad vial es permanentemente un foco central por razones obvias porque con las medidas de seguridad lo que tratamos de hacer es proteger la vida de las personas es reducir accidentes y reducir impactos que afectan tan duramente a familias completas cuando ocurren promoviendo nuevas leyes y en ese caso tenemos distintas cosas por ejemplo, uno es la ley de convivencia vial que ya mencioné antes la ley de convivencia vial especifica las condiciones de circulación para peatones y para usuarios de ciclos lo que hace es ordenar el uso del espacio vial y decir que hay una prioridad una secuencia de prioridades entre los usuarios más vulnerables y aquellos que tienen vehículos que pueden producir más daño en caso de un accidente. Este ordenamiento respetado por todos puede producir un gran una gran mejora de hecho en 2019 registramos un 10% menos de fallecimientos por accidentes entre ciclistas por ejemplo tras la promulgación de esta ley que venía ya procesándose desde hace tiempo y a la que nosotros incorporamos una reducción de la velocidad urbana de 60 a 50 kilómetros por hora hicimos también un acuerdo nacional por la seguridad vial este fue un trabajo integrado con organizaciones de víctimas con organizaciones como las mutuales de seguridad para establecer cuáles son los ejes de la seguridad vial con lo cual todos nos comprometemos una pieza clave para nosotros sigue siendo el proyecto que está en el parlamento y esperamos que se pueda despachar próximamente que es el centro automatizado de tratamiento de infracciones la velocidad es uno de los elementos más críticos en los fallecimientos en accidentes de tránsito y por eso estamos convencidos en el ministerio de transporte y telecomunicaciones que controlar la velocidad por medios tecnológicos va a significar un avance sustantivo como ha ocurrido en el resto del mundo donde estos mismos medios se han instalado con el mismo propósito nuestro fin no es recaudar no es sorprender malamente a las personas se trata de instalar dispositivos de control debidamente señalizado anticipadamente de manera que se cambien las conductas lo que queremos es que la conducta de conducción sea mucho más prudente en términos del control de velocidad y para eso este proyecto nos da esas facultades y para eso este proyecto y para eso este proyecto y hay un elemento adicional hemos hablado por ahora de transporte pero este mismo bienestar en los ciudadanos modernos tiene otro componente y ese componente es la conectividad digital ¿qué queremos entonces? que las personas que van a vivir seguramente en espacios cada vez más pequeños tengan acceso al espacio público para desarrollar gran parte de su vida y en ese mismo espacio público puedan tener una buena conectividad digital y eso nos moviliza también a dar servicios de manera que los usuarios puedan estar conectados tal como ahora pueden hacerlo desde los buses en el transporte público en estaciones por ejemplo las estaciones de Alameda-Rancagua tienen también conexión wifi la cobertura digital el despliegue de zonas wifi en todo Chile en zonas públicas en que pretendemos pasar de 1200 zonas gratuitas a 2400 dentro de nuestra administración debiera ser una puerta digital que también mejore esta sensación de circulación en el espacio público hay elementos visuales que son claves y también en el ámbito de las telecomunicaciones como la lecha o cables descolgar estos cables inservibles que solamente alteran la visual del entorno también es una contribución para que disfrutar de la ciudad sea una realidad posible veamos entonces hacia dónde vamos con conectividad y tecnología tanto como la conectividad física es necesaria una buena conectividad digital la conectividad digital es parte de la vida diaria de millones de personas de hecho es conocido que en Chile hay una cantidad significativamente superior de teléfonos celulares que habitantes tenemos más de 54 millones de cuentas de servicios de telecomunicaciones entre telefonía fija y móvil servicios de internet televisión por cable uno de los hitos más importantes de avance en este periodo de gestión es el proyecto de fibra óptica nacional hasta ahora la fibra óptica estaba desplegada por las empresas de telecomunicaciones y era propiedad de cada una de ellas y por esa razón llegar a las zonas más alejadas por ejemplo era una posibilidad muy lejana porque son localidades de pocos habitantes donde se hace poco atractivo invertir o poco rentable y eso se explica porque los consumos pueden ser menores que en zonas más densamente pobladas por eso se tomó la decisión de que el Estado sea el que provea a través de un subsidio la conexión estructural de fibra óptica en todo el país se realizó un concurso para asignar seis macro zonas de las cuales cinco fueron ya adjudicadas con el objetivo de llegar a todas las comunas de Chile con una red estructurante de fibra óptica y desde esa red las compañías pueden entonces conectarse para dar servicios a las localidades de distintos tamaños esperamos que con el último concurso lleguemos a 186 comunas además se agrega la fibra óptica de Tarapacá y la fibra óptica austral desde Puerto Montt hasta Puerto Williams que ya está instalada y preparada para empezar a dar sus servicios queda una macro zona que no se adjudicó y se va a llamar a concurso próximamente con eso tendríamos una conectividad nueva de 10.000 kilómetros de fibra óptica para el país y con eso también podemos igualar accesos y podemos cerrar brechas de manera que los habitantes de zonas aisladas puedan también tener acceso con la misma calidad de conexión que cualquier habitante de zonas urbanas más pobladas tenemos todo preparado para el despliegue de 5G 5G es la nueva generación de tecnología y los datos nos muestran que para las personas la última tecnología se transforma muy rápidamente en el estándar cuando miramos que la mayor parte de las conexiones por ejemplo de telefonía móvil son 4G quiere decir que esta tecnología reemplazó muy rápidamente a 3G y por supuesto a 2G y todos nos preparamos para 5G que es una nueva generación que permite aplicaciones hasta ahora inexistentes como por ejemplo pruebas de vehículos autónomos telemedicina educación a distancia en que se necesitan respuestas instantáneas dentro de esta misma vanguardia un proyecto desafiante es la conexión a través de un cable de fibra óptica entre América Latina y Asia esa conexión no existe cuando uno mira los mapas del mundo y las coberturas de cables de fibra óptica submarinos se ve una gran red pero no hay ninguno que conecte América Latina con Asia ese es uno de los proyectos más importantes en los que estamos trabajando también en los estudios de factibilidad en el modelo de negocio en la forma en que se va a administrar y en definir la ruta óptima tenemos también proyectos en el parlamento como el roaming automático nacional que permite compartir o más bien obliga a las empresas a compartir las infraestructuras que tengan instaladas para que otras compañías también puedan proveer servicios este es el caso clásico de personas que viven muy lejos y necesitan dos celulares por ejemplo porque en algún tramo hay servicio de una compañía en otro tramo de otra la eliminación del roaming a Argentina Perú y Brasil es uno de los temas importantes también en los que hemos invertido tiempo y esfuerzo para que las llamadas sean como equivalentes a llamadas locales se trabaja en forma bilateral con Perú y Brasil un ámbito de trabajo que también se rastra por bastantes años es la televisión digital finalmente se ha establecido un cronograma que nos va a permitir tener televisión digital en todas las capitales regionales tener durante este año del orden de 80% del total de la población con cobertura de televisión digital se abre así una oportunidad muy clave para la difusión de programas locales y para el desarrollo de nuevas opciones de transmisión de contenido combinando transporte y telecomunicaciones tuvimos una experiencia interesante de un vehículo autónomo estuvo durante tres meses con el financiamiento del BID un shuttle en el parque O'Higgins que fue muy interesante como experiencia una cantidad de académicos también participó para recoger información para entender cómo operan para anticipar lo que se va a necesitar cuando la tecnología de vehículos autónomos llegue es improbable que tengamos vehículos autónomos en transporte público en un plazo mediano pero es muy probable que sí existan vehículos autónomos en otros ámbitos como puertos industrias o minería así que es un avance importante en que se juntan los dos ámbitos del ministerio también hemos trabajado para incorporar tecnología a modos que hasta ahora no la tenían como los taxis los taxis cumplen un rol clave en el transporte de las personas tanto en áreas urbanas como rurales y hemos hecho pruebas de tecnologías de pago por ejemplo y de plataformas que permiten dar un mejor servicio y seguridad a los pasajeros cómo nos mantenemos conectados de muchas maneras y aquí tenemos que entrar a otro de los ámbitos del ministerio de transporte y telecomunicaciones vamos a transporte de carga y otros modos a través de los puertos por ejemplo que han cumplido un rol fundamental en proyectos portuarios avanzamos en el puerto de Iquique con el terminal Molo una construcción clave para recuperar la operatividad del puerto después del último terremoto se habilitó en Antofagasta la zona de apoyo logístico La Negra en Valparaíso avanzamos con definiciones sobre terminal 2 y el proyecto Parque Barón que es un complemento de uso urbano que demuestra que se puede tener una buena definición de espacios públicos para las personas junto con una actividad portuaria que es determinante para el desarrollo nacional como es el puerto de Valparaíso en el puerto de San Antonio sigue avanzando el proyecto de puerto Gran Escala con su conexión ferroviaria dentro de este periodo de cuenta también tenemos que informar que se ingresó recientemente el estudio de impacto ambiental del puerto de Gran Escala eso va a marcar una época realmente en desarrollo portuario así que esperamos que ese proyecto avance y que nos permita ampliar la capacidad que es necesaria cada vez es más difícil llevar adelante proyectos portuarios cada vez es más largo el plazo desde que se concibe el proyecto hasta que pueda empezar a operar por lo tanto tenemos que anticiparnos en varios años en una década probablemente para iniciar los proyectos hasta contar con esa capacidad cuando el país la requiera tenemos también desarrollos para los puertos a través de conexión ferroviaria el proyecto Santiago del Paraíso está en el Ministerio de Obras Públicas se están analizando las ideas privadas y contrastando los estudios propuestos con especialistas extranjeros dentro de poco deberíamos conocer qué alternativas son las más adecuadas para esa conexión en cuanto a ferrocarriles una plataforma logística ferroportuaria se encuentra en desarrollo en San Antonio precisamente como apoyo a la operación del puerto actual y en preparación de lo que viene zonas logísticas en las distintas zonas tenemos en la macrozona norte y además análisis de accesibilidad portuaria hemos entregado planes maestros logísticos por ejemplo en Antofagasta anticipando las necesidades del aparato productivo de esa región para cada una de las regiones estamos completando esos mismos desarrollos planes estratégicos de desarrollo logístico para que las obras necesarias empiecen a planificarse oportunamente hay ámbitos claves como el sector minero como el sector forestal como el sector pesca como las manufacturas que generan o configuran ejes logísticos estructurantes dentro del país y hacia ellos estamos apuntando en conjunto una visión integrada de todo lo que se necesita en Chile tenemos una buena eficiencia de las operaciones en el borde del mar pero en la medida que avanzamos hacia dentro del territorio esa eficiencia y la integración de la cadena logística se va perdiendo y se va debilitando nosotros lo que estamos tratando de hacer es fortalecer esos ejes logísticos tanto desde el punto de vista de transporte como de la integración digital que va a ser el gran paso que nos va a permitir agilizar las operaciones de carga en transporte aéreo tenemos del orden de 24 millones de pasajeros transportados en el aeropuerto internacional y dentro del periodo creo que una de las cosas más más interesantes de reportar es que por primera vez hay vuelos interregionales y no todos los vuelos tienen que pasar por Santiago la conexión por ejemplo entre Concepción y Antofagasta abre posibilidades distintas de configuración de los viajes a muchos ciudadanos también entre Concepción y Balmaceda las aerolíneas de bajo costo han generado un nuevo desafío a la industria se han abierto nuevas rutas nuevos servicios nuevas tarifas y eso solo beneficia a los pasajeros en el caso del transporte de carga por carretera creemos que necesitamos además hacer un reconocimiento a la continuidad los operadores de transporte de carga por carretera han mantenido el funcionamiento a pesar de condiciones muy duras muy difíciles desde octubre o desde mucho antes pero desde octubre particularmente hasta ahora lo que vemos es que los transportistas de carga han seguido funcionando han mantenido a disposición los vehículos han seguido atendiendo las necesidades de los puertos y eso ha permitido también al país seguir funcionando así que nuestro reconocimiento y nuestro trabajo con ello sigue siendo en el mismo ámbito de logística son pieza clave y reconociendo eso también es que nuestro equipo de logística dentro del ministerio se ha fortalecido con especialistas para poder ser contrapartes adecuadas y para poder anticipar las necesidades en conjunto para nosotros es una tremenda diferencia este subsidio porque nos permite obviamente tener la oportunidad de viajar muchas veces es difícil salir por avión allá y uno tiene la alternativa de viajar acá incluso con vehículos sobre todo en las vacaciones por lo tanto ha sido un gran beneficio para los pobladores de Puerto Guillermo es cierto que es un gran beneficio para la comunidad esto de los transportes el abastecimiento sobre todo y muy conforto también tenemos una forma de conectividad que realmente es una contribución de políticas públicas a reducir brechas a integrar a las personas que viven en territorios más lejanos para que puedan acceder a servicios y a los beneficios que puedan tener las personas que viven en zonas más pobladas nuestros subsidios de zonas aisladas siguen creciendo y siguen aumentando su cobertura en todo el país más de mil servicios tenemos activos para transporte escolar rural transporte de conectividad marítima transporte de zonas aisladas propiamente y hay más o menos 900 que atienden específicamente a escolares nuestra agenda social lo que busca es beneficiar especialmente a grupos que son más vulnerables o reducir impactos o situaciones disminuir situaciones que puedan estar afectando la igualdad de acceso y particularmente que puedan estar influyendo en que grupos menos favorecidos no tengan acceso a los servicios beneficios y a beneficios los adultos mayores son parte importante de la población actualmente y es un grupo que va a seguir creciendo y va a seguir creciendo activo y por eso este reconocimiento se acordó como parte de la aprobación del presupuesto 2020 y el compromiso es partir en julio entregando una rebaja de 50% de la tarifa adulto de referencia a todos los adultos mayores de 65 años hombres y mujeres en todo el país en todos los servicios para beneficiar a grupos o para poder gestionar también impactos de tarifas teníamos nosotros activo la ley en la ley de subsidios el mecanismo de definición de tarifa por parte de un panel de expertos independientes lo que ocurrió después de octubre fue una situación completamente inusual en términos de su impacto en todos los ámbitos de la actividad del país y puso el foco en la discusión tarifaria por eso dado que hay mecanismos que anticipan alzas de tarifa de manera automática aprobamos un proyecto de ley que permite al presidente de la república con facultades especiales revertir las decisiones que pueda tomar el panel independiente esa es una facilidad con la cual el presidente por razones fundadas puede entonces mantener tarifas si es que la situación general así lo amerita y eso es lo que ha ocurrido hemos promovido también la accesibilidad universal la definición del estándar red implica accesibilidad universal los nuevos buses que se han adquirido en regiones con renueva tu micro también tienen asociada accesibilidad universal mientras más grupos podamos incorporar al transporte público a la movilidad a la actividad general mejor va a ser nuestra sociedad así que vamos a seguir trabajando en eso en igualdad de género incorporamos en metro un teléfono para hacer denuncias nosotros tenemos evidencia de casos de acoso sexual en metro en el transporte público particularmente en metro y por eso activamos este fono denuncia que ha funcionado bien hemos instalado cámaras también para poder detectar más rápidamente a los presuntos agresores hemos trabajado en el ámbito de telecomunicaciones en reducciones de tarifa los cargos de acceso que son parte de lo que pagan entre compañías cuando se contratan servicios entre uno y otro porque las llamadas salen de una compañía y entran a otra ocupando otra red esa transacción tenía un precio de transferencia y logramos una reducción de más o menos 80% de ese valor eso se traduce directamente también en beneficios de tarifa y mayor diversidad de servicios para los usuarios el plan social de desarrollo digital se instaló en una modalidad de mesas de trabajo para llegar con herramientas de desarrollo digital a las comunidades más aisladas y más vulnerables se ha trabajado fuertemente en conjunto con la empresa privada con iniciativas locales para poder establecer mecanismos que ayuden a instalar kits especiales por ejemplo o a invertir en tecnología de manera que esas localidades puedan tener conexión más rápida respecto a la calidad de las conexiones hemos establecido una política nacional de espectro radioeléctrico que determina un mínimo de calidad de rendimiento en el uso del espectro de manera que podamos estar más cerca de una seguridad del tipo y la calidad de las conexiones que lo que estamos ahora y por último los derechos de los pasajeros de transporte aéreo ha sido una iniciativa que protege a los pasajeros precisamente como su nombre lo dice informándoles sobre sus derechos sobre la forma de denunciar cuando ocurren situaciones de abuso o de incumplimiento y empareja la cancha respecto a las compañías que proveen los servicios que hasta ahora se producía algún grado de desbalance entre los pasajeros y la posibilidad de exigir cumplimiento y la compañía que daba la que atendía los viajes de los pasajeros Uno no podría pensar que se puedan definir políticas públicas sin tener la opinión de los usuarios finales. La participación ciudadana es un elemento clave que se ha ido fortaleciendo en el tiempo como parte del diseño de políticas públicas, pero también de manera muy importante de su implementación. Y en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones hemos trabajado fuertemente incorporando tareas de participación ciudadana a las iniciativas que adoptamos. Primero, tenemos un fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público. Son actividades financiadas por este fondo para entrenar en participación, para que las personas sepan cómo se desarrollan estos procesos. Tenemos 15 proyectos locales, 14 regionales y 12 proyectos nacionales que están cubiertos por este fondo. La participación ciudadana va en dos direcciones. Nosotros preguntamos opiniones, pero también nosotros entrenamos a las personas. Y ese es el caso de Revisa tu silla. Conacet se junta con las comunidades para enseñarles, por ejemplo, a usar los sistemas de retención infantil, para entrenarlos en reconocer la calidad y las especificaciones que hacen más seguro los viajes para los niños. Tenemos un pilar estratégico de accesibilidad e inclusión y para eso hay un equipo especializado y se encarga de integrar las necesidades de accesibilidad e inclusión en cada una de las iniciativas que el ministerio desarrolla o de proyectos que propone. Algunas participaciones ciudadanas son más específicas. Es el caso de la mesa laboral portuaria. Después de los conflictos portuarios del año 2018, tuvimos un muy buen encuentro con los trabajadores y acordamos empezar a trabajar de manera más formal y más estructurada sobre los temas que los aquejan. Tanto temas de seguridad laboral como del futuro del trabajo portuario como del entorno laboral en general. Y para eso tuvimos reuniones durante todo el año en conjunto con personas del Ministerio del Trabajo, representantes de los sindicatos, representantes de las empresas navieras, de las empresas portuarias. Y fue un ejercicio realmente bueno y productivo que generó propuestas concretas sobre las cuales ahora vamos a seguir trabajando para poder implementar. Y tenemos un proceso de recolección de requerimientos ciudadanos que se procesan permanentemente y se entregan respuestas según lo que sea requerido. Más de 37.000 consultas o aportes se recibieron durante este periodo. Aunque ahora estamos reportando la gestión desde el año 2019 hasta lo que va de 2020, no podemos dejar de incluir en esta cuenta una referencia al trabajo que hacemos con una mirada de mucho más largo plazo. El desarrollo de planes maestros es indispensable en el ámbito de transporte y telecomunicaciones. Tenemos que preparar los proyectos para canalizar inversiones, para que los proyectos estén a tiempo, cuando se necesita que existan, cuando las capacidades de vía o las capacidades de volumen de datos estén disponibles para las personas en el futuro. Es así como hemos hecho planes para las ciudades, por ejemplo, el transporte urbano en Curicó, la conexión Rancagua-Machalí con una propuesta de solución de infraestructura, San Antonio-Gran Concepción, que incluye desarrollo de transporte masivo nuevo, dada la densidad y la cantidad de habitantes en esa zona. Tenemos planes maestros también de desarrollo de transporte público, como el caso de Gran Valparaíso, Arica, Copiapó y Puerto Montt. Y estudios, 12 estudios relacionados con proyectos viales que van a quedar preparados para hacer inversiones y es necesario invertir este tiempo por parte nuestra en estudios, de manera que haya inversión física y financiera en el corto plazo. ¡Gracias! 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 Dentro del periodo 2019-2020 hemos vivido dos crisis complejas para nuestro ministerio. Los eventos de octubre y los meses que siguieron en 2019 hicieron evidente lo crítico que es la continuidad del sistema de transporte para las ciudades y para los ciudadanos. La crisis del coronavirus ha dejado en evidencia cuánto influye en la continuidad de la vida diaria disponer de servicios de telecomunicaciones de buen estándar. En ambos casos hemos recogido experiencia, en ambos casos hemos reforzado nuestro compromiso con una mejora para las personas. Los daños en el sistema de metro fueron inmensos. 118 de las 136 estaciones fueron afectadas, vandalizadas, algunas de ellas destruidas completamente. En diciembre de 2019 111 estaciones habían sido repuestas, un 82% de la red. En abril de 2020 esperamos llegar a 18 estaciones que se incorporen nuevamente al servicio y en diciembre de 2020 recién vamos a tener recuperadas las siete estaciones más dañadas. Con eso creemos que vamos a poder ofrecer nuevamente los servicios de la red de metro en su estado original. Sin embargo, ha sido una etapa muy dura para los trabajadores, para los pasajeros, para el propio ministerio y esperamos que situaciones como esta no deriven nuevamente en destrucción. El costo para las personas en tiempo, en molestia, en incertidumbre es enorme. En el transporte público metropolitano de Santiago damos cuenta de 78 buses quemados, buses entre vandalizados y revandalizados, más de 7.000. Conductores agredidos, 437. hemos debido suspender la operación nocturna durante eventos de alta conflictividad y de alto riesgo para los propios conductores y los pasajeros. En transporte público en regiones, nueve buses quemados, más de 300 buses vandalizados, 378 intersecciones semaforizadas apagadas con los semáforos destruidos, las cámaras destruidas. Actualmente, 234 de ellos se encuentran ya recuperadas. 136 cámaras fueron dañadas. Las cámaras son clave para la regulación del tráfico, para poder ver remotamente cómo ajustar los tiempos de semáforo según lo que está pasando en la calle. Daños en infraestructura de apoyo fueron monumentales. Más de 5.000, casi 5.500 paraderos de 12.000 destruidos, vandalizados, con sus paneles destruidos, con la información eliminada. De manera que no solo se pierde el rol de refugio, también el rol en la función de informar a las personas para hacer sus viajes. Más de 5.500 señaléticas destruidas. Esto es un triste recuento. Es una situación que no solo afecta al sistema por la necesidad de reponer y reparar todo lo que he descrito, sino por el impacto que produce en las personas que más necesitan. Los usuarios de transporte público generalmente son cautivos del modo. No tienen más alternativa que el transporte público. Destruir el transporte público produce un gran costo a las personas más vulnerables y que más lo necesitan. ¿Cómo hicimos frente a toda esta situación? Con distintas medidas. Un reconocimiento aquí también a todos los conductores del sistema de transporte público en Santiago y en regiones. A los maquinistas de los trenes, al personal de boleterías que se mantuvo trabajando. con gran dedicación, con gran compromiso, los servicios siguieron entregándose. Hubo que suplementar buses para poder respaldar los servicios de metro que estaban imposibilitados de ofrecerse. La capacidad de metro no es posible de ser reemplazada con buses en superficie. El esfuerzo que se hizo fue el máximo que era físicamente posible. Por eso se produjo igual un daño importante en los tiempos de viaje a las personas. Hay una cantidad muy grande de cambios de ruta, de ajustes de horario, de suplementos de buses, de cambios de terminales, por ejemplo, para que los buses pudieran seguir operando hasta ciertas horas con menos riesgo. O áreas donde había terminales que tenían bloqueado sus calles de acceso y no podían ser utilizados. Hubo un gran trabajo operacional día a día, hora a hora, para poder sostener el servicio funcionando. Hubo una buena coordinación entre las autoridades locales y las empresas proveedoras de los servicios y una muy comprometida respuesta de los trabajadores. lo que queda ahora es seguir reparando, seguir tratando de rescatar el sistema con las características que nosotros esperamos que sean las más beneficiosas para las personas y que hemos recogido de esas mismas personas la necesidad de contar con los servicios nuevamente. La segunda crisis es la de COVID-19. El coronavirus nos ha puesto en un escenario inesperado, brusco, de caída de la demanda y además de un cambio en la forma de vida y forma de relacionarnos en la ciudad. Y tal como lo indiqué al comienzo, nosotros miramos la forma de funcionar en las ciudades. es inevitable que relacionemos el coronavirus a esas rutinas de las personas más que a los sistemas de transporte público solamente. Es como ocurre la vida urbana en este contexto. Hemos tomado decisiones que apuntan a proteger a los pasajeros. La Unión Internacional de Transporte Público ha sido nuestro referente para establecer protocolos de sanitización de los sistemas de transporte público. En general la recomendación es que se mantengan funcionando y eso es lo que hemos hecho. Hemos mantenido una oferta que permite que las personas tengan un cierto distanciamiento a pesar de la baja de la demanda. Hemos implementado medidas de comunicación a los usuarios. La autoridad sanitaria ha establecido el uso obligatorio de mascarillas en transporte público. Se han sanitizado también todas las instalaciones y se sigue haciendo diariamente las boleterías, todos los puntos donde los torniquetes, los puntos donde las personas podrían contraer alguna forma de contagio. La señalización al interior de los buses también ayuda a algunas medidas como acceso por la puerta posterior para proteger a los conductores. Se han implementado aduanas sanitarias para asegurar una mejor protección a los demás pasajeros de los buses. Se establecen pasaportes sanitarios en el transporte interurbano a los pasajeros y también a los buses y ese pasaporte es válido mientras el bus va de origen a destino sin detenciones intermedias. Controles sanitarios en carreteras también han afectado el transporte. Afectan los tiempos de viaje pero son indispensables justamente para proteger la salud de las personas que es lo que más les preocupa a aquellos que necesariamente tienen que seguir desplazándose. También como una respuesta y una solución de ayuda social dentro de la crisis de coronavirus hemos llegado a un acuerdo con las empresas de telecomunicaciones para definir un plan solidario que permite a las personas que tienen un corte de servicios en trámite por no pago de sus boletas optar a un plan solidario que les da prestaciones para mantenerse conectados tanto con acceso a internet como a telefonía y a las plataformas de aprendoenlinea.cl del Ministerio de Educación y coronavirus.cl del Ministerio de Salud. Así que con estas medidas esperamos mantenernos funcionando y con la protección que los pasajeros necesitan. nuestro supuesto es que en la medida que la pandemia se empiece a controlar y empiece a haber más actividad y más movimiento vamos a tener también más personas en los sistemas de transporte público pero cuando se levantan las medidas de restricción es porque el riesgo disminuye de manera que tiene que haber una evolución armónica de esas dos componentes y nosotros seguimos haciendo el seguimiento diario de esta situación Soy Claudia Rodríguez directora de la ONG NoChat y presidenta del COSOC de la Subtrans En esta cuenta pública queremos agradecer todos los avances que se han realizado en el ámbito de la movilidad y la seguridad vial de nuestro país Eso sí demuestra que hay algunos desafíos pendientes por cumplir donde nosotros como COSOC desde la sociedad civil nos ponemos a disposición en la búsqueda de entregar esa respuesta y esos desafíos que hoy día están inconclusos porque creemos que el trabajo colaborativo y cooperativo de manera inter y multidisciplinaria busca finalmente el fortalecimiento y el bienestar y el mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas Gracias Claudia y me alegro mucho de la coincidencia de visión que nos inspira desde el punto de vista de la autoridad del ministerio de las subsecretarías nuestra mejor disposición para trabajar en conjunto con el COSOC el COSOC representa a la sociedad civil y eso para nosotros es el elemento que nutre las políticas públicas así que esperamos que COSOC sea un canal eficaz para transmitirnos a nosotros las necesidades y también para que nosotros podamos hacer consultas y podamos discutir en conjunto el alcance de distintas decisiones que tomemos en el ministerio así que muchas gracias mi saludo a la nueva directiva del COSOC y espero que sea un año muy productivo Ministra hemos escuchado mucho acerca del 5G ¿en qué consiste y en qué beneficiaría a la región de la Laucanía? Pamela 5G es una de las tecnologías más importantes y más fascinantes diría de lo que viene 5G permite no solo velocidades de respuesta mucho mayores sino también permite transferencias de grandes volúmenes de datos voy a darte un ejemplo para que te quede claro cómo puede beneficiar a la Araucanía una persona puede estar en un lugar aislado de la Araucanía y alguien entrenado con un guante con sensores puede por ejemplo a una mamá embarazada hacerle una ecografía como recibiendo señales en este guante con sensores y el médico puede estar en Temuco por ejemplo en el hospital con toda la conexión con 5G activando las señales a ese guante y 5G le manda la señal instantánea de lo que está viendo en esa ecografía de manera que alguien que vive al interior de la Araucanía puede tener por ejemplo control de embarazo y hacerse ecografías periódicamente sin tener que hacer viajes especiales para eso la telemedicina es una de las aplicaciones más claves de 5G también hay aplicaciones en la industria en robótica en minería en zonas industriales zonas de más riesgo donde se pueda trabajar con vehículos autónomos 5G permite respuesta instantánea y permite también grandes volúmenes así que espero que las aplicaciones sean así de prácticas como la que acabo de describir sabemos que este año ha sido tremendamente complicado para todos y se han tenido que destinar grandes recursos para la contingencia por todo lo que ha pasado mi inquietud es la siguiente cómo se va a continuar con los proyectos que ya estaban establecidos estaban encaminados hola Cecilia un esfuerzo grande que estamos haciendo es que los proyectos que ya estaban iniciados no se detengan independientemente de que estemos en una situación muy conflictiva muy crítica y que las finanzas de todos los sistemas se van a ver afectadas estamos tratando de mantener los plazos o si hay un desplazamiento de eso que sea corto de manera que la actividad propia de cada uno de estos proyectos no se detenga y llegamos al fin de esta cuenta pública 2020 para poder sintetizar el trabajo creo que lo que corresponde es agradecer quiero agradecer al presidente de la república por su dedicación y por el empuje con que ha llevado adelante las dificultades por las cuales hemos atravesado quiero agradecer también a los equipos del ministerio de transportes y telecomunicaciones que han estado sometidos a una presión inusual a unos cambios de rutina muy grandes y han respondido con un compromiso y una dedicación de la cual me siento muy orgullosa y quiero agradecer muy particularmente a los trabajadores del transporte a todos aquellos que no han parado ni un solo día de dar su servicio desde la crisis de octubre el transporte no ha tenido detenciones desde la crisis de octubre los taxis han seguido funcionando los buses también con muchas dificultades el metro como ha podido los ferrocarriles también el transporte de carga por carretera el transporte interurbano el transporte aéreo marítimo en todas las modalidades así es que solo me queda darle las gracias de corazón a todos esos trabajadores que de manera anónima se han comprometido mucho más allá del deber para entregar a las personas el servicio eso es tener sentido de servicio y para ese servicio que estamos trabajando todos acá en las compañías de telecomunicaciones la subsecretaría de telecomunicaciones se ha esforzado también fuertemente para que en esta última crisis los servicios de conectividad digital tampoco se detengan y que también estén accesibles a todas las personas así es que gracias por toda esta dedicación gracias porque nos han puesto a prueba y nuestros equipos están haciendo lo máximo de sus capacidades para pasar por estas pruebas y salir fortalecidos de ellas y y